12 personas identificadas en los bloqueos, identificadas en el no paso, no dejar el paso a las ambulancias del oxígeno, dentro de las cuales destacan varias personas, no lo voy a decir los nombres, les voy a dar acceso al mismo, por temas investigativos. Y el mérito a esto es que nosotros no podemos iniciar y aprender. ¿Por qué? Porque para emitir un mandamiento de aprehensión, tenemos que contar con dos elementos importantes que nos obliga el artículo 226, prioridad de autoría y riesgos procesales. Entonces, si no cumplimos con uno de estos, no podríamos emitir estos mandamientos. Sin embargo, a partir de fecha 5 de abril, el que hemos iniciado la investigación, es que hemos podido recolectar elementos suficientes, datos suficientes, y el día de ayer se han emitido ya cinco órdenes de aprehensión contra personas principales identificadas en los bloqueos, los cuales han sido ya entregadas a nuestro vaso operativo, conforme establece la Constitución Política del Estado, a la policía para que puedan efectivizar los mismos. ¿Cuál es nuestra posición institucional? El artículo 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que nosotros tenemos y nos basamos en varios principios. Entre ellos tenemos la legalidad, tenemos la oportunidad, la objetividad, responsabilidad, autonomía, unidad y jerarquía, celeridad y transparencia. Gracias. Gracias.